¿Qué es Goya y el 2 de mayo? Goya y el 2 de mayo para mí es un experimento en realidad porque se trata de una propuesta que me hizo el editor Antonio Ventura me dijo, yo soy autor de novelas para adultos, de novelas para jóvenes y él me dijo, ¿por qué no pruebas a escribir un cuento para niños? con la idea de hacer un álbum ilustrado que es este en las dos versiones que tengo aquí a mi izquierda yo al principio no me atreví porque pensé que sería complicado pensé que es un mundo que yo conozco muy poco pero él me dijo, no te preocupes, tú escribe lo que deseas escribir yo estoy detrás controlando que todo vaya bien así que me lancé a escribir un cuento pensando en esa imagen, en la figura de Goya y en el escenario del 2 de mayo de 1808 es decir, imaginé a Goya dentro de ese escenario y empecé a darle vueltas a las imágenes normalmente siempre, esto sea para jóvenes, para niños, para adultos para cualquier edad, siempre que yo escribo me pongo a pensar en imágenes entonces de pronto me vino la imagen a la cabeza de un hombre sordo que Goya, como todo el mundo sabe, era sordo y me imaginé a ese hombre sordo perdido en la Puerta del Sol durante la batalla del 2 de mayo absolutamente desvalido al no escuchar los sonidos conté la historia de cómo Goya, sordo y desvalido, trata de regresar a su casa y cómo una joven madrileña con su bebé en brazos le ayuda a regresar a su casa y en definitiva le salva la vida y cómo esta experiencia hace que Goya reflexione sobre la guerra sobre la muerte, sobre la vida y a partir de ahí y de lo que ha visto el 2 de mayo pinte sus míticos cuadros La carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo ¿Qué quería yo contar con esto? Pues aparte de la historia que he contado algo que a mí siempre me ha llamado particularmente la atención en concreto el cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo a mí me fascina porque creo que se ve por primera vez o al menos en mi recuerdo, cuando lo vi la primera vez está clavada la imagen hasta entonces yo siempre había visto retratados, pintados a los soldados como héroes, apuestos, perfectamente uniformados siempre aparecían los hechos militares como hechos heroicos y yo cuando, siendo niño, tal vez casi cerca de la adolescencia pues empecé a fijarme bien en este cuadro descubrí que ahí los hombres que fusilan a sus víctimas son figuras encorvadas, sombrías, torvas, criminales y mientras las víctimas son seres desvalidos que suplican clemencia este hecho que a mí me marcó, me pareció me recuerdo que es un cuadro que me provocó no voy a decir pesadillas, pero me inquietó esa sensación de inquietud es lo que también he tratado de alguna manera de transmitir naturalmente siempre pensando que el público del primer álbum de Goya y el 2 de mayo son lectores niños de 8 a 12 años y que el otro, mi primer Goya, es para niños de 5 años quiero decir que se trata de un libro que sobre todo a partir de esta historia que he contado canta a la vida y a la solidaridad humana y que el público se trata de un libro que